Ciudad Médica, un espacio para tu salud. Luego se deja reposar por 15 minutos antes de tomarlo. Otro remedio también es preparar un jugo curativo con una banana, una manzana y un vaso de leche de soya. Para ello, se debe extraer el corazón de la manzana y luego licuar la manzana con la banana y la soya. Tomar preferiblemente en la mañana. Y otro remedio es preparar té especial para náuseas de embarazo con dos tazas de agua, una rama de menta, dos hojas de zarzamora y el jugo de medio limón. Se calienta el agua hasta que hierva y luego se añade la menta y la zarzamora. Dejar hervir dos minutos más y retirar del fuego. Dejar reposar cinco minutos, colar el té y exprimir el jugo de limón. Las mujeres no tienen que padecer unas náuseas matutinas severas, afirman los expertos. El vocabulario adquirido a los dos años podría ayudar a predecir el éxito en kindergarten. Los videojuegos se vinculan con la agresividad, según un grupo de psicólogos. Mire usted, las madres embarazadas muy afectadas por las náuseas y los vómitos a inicios del embarazo no tienen que soportar esos debilitantes síntomas, señalan unas recomendaciones nuevas. Actualizando unas directrices de 11 años de antigüedad sobre el tratamiento de las náuseas matutinas, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos sugiere ahora que las mujeres combinen vitamina B6 y el antihistamínico doxilamina para tratar las náuseas y los vómitos persistentes y perturbadores. Los fármacos se venden por separado sin receta o en combinación con receta. Sin duda, hay muchas opciones, que no son fármacos en sí, como comer comidas pequeñas y frecuentes que consistan en carbohidratos simples, como las galletas saladas, o evitar los olores que provoquen náuseas, añadió el experto catedrático de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregon, en Portland. Creo que es una conversación entre una paciente y su profesional clínico el hecho de decidir si quieren realizar algún tratamiento. Las nuevas directrices aparecen en la revista En Línea, publicada por la ACOG. Y bueno, los niños con vocabulario oral más abundante a los dos años están mejor preparados para kindergarten, según un nuevo estudio. La investigación anterior ha demostrado que los niños que funcionan mejor en kindergarten tienen unas mejores oportunidades sociales y educativas a medida que crecen, según las notas de respaldo del estudio. El análisis de los datos de más de 8,600 niños en Estados Unidos mostró que a los niños de dos años con un vocabulario oral más abundante les fue mejor académicamente y tuvieron menos problemas conductuales cuando entraron más tarde en kindergarten. Los niños con un vocabulario más abundante a los dos años tendían a proceder de familias con unos ingresos más altos, a ser chicas y a tener una crianza de mayor calidad, según el estudio. Los niños que tenían un peso muy bajo al nacer y aquellos cuyas madres tenían problemas de salud tenían un vocabulario oral más escaso. El estudio aparece en la edición de la revista Child Development. Nuestros hallazgos proporcionan una evidencia convincente de la importancia sobre la que se ha teorizado del vocabulario oral como un contribuyente multifacético al desarrollo temprano de los niños, dijo en un comunicado de prensa de la revista el líder del estudio Paul Morgan, profesor de educación de la Universidad Estatal de Pensilvania. Bueno, y hay un vínculo entre los videojuegos violentos y unos niveles más altos de agresividad en los jugadores, según un informe reciente de un importante grupo de psicólogos. Pero no hay suficiente evidencia para probar que jugar videojuegos violentos aumente el riesgo de conductas o violencia criminales, señaló el grupo de trabajo sobre los medios de comunicación violentos de la Asociación Americana de Psicología. La investigación demuestra una relación constante entre el uso de videojuegos violentos y aumentos en la conducta agresiva, los pensamientos y emociones agresivos y reducciones en la conducta prosocial, la empatía y la sensibilidad a la agresividad, según el informe. Pero el vínculo entre la violencia en los videojuegos y una mayor agresividad en los jugadores es uno de los más estudiados y mejor establecidos en el campo. Ciudad Médica Una charla amigable con nuestro invitado Hoy en Médico Directo hablaremos de los beneficios de la vitamina D. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Recibimos con muchísimo agrado al Dr. Wellington Aguirre. Él es ginecólogo, obstetra, endocrinólogo también. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Bienvenido. Gracias a usted por su invitación. Doctor, ¿por qué es tan importante la vitamina D? La vitamina D es un nutriente esencial, se llama un micronutriente esencial, es decir, es imprescindible para que nuestro organismo funcione correctamente. Tradicionalmente se le llama vitamina D, pero la vitamina D no es tal, es una hormona, es una hormona esteroide. Y la asociamos con el sol, doctor. Y la asociamos con el sol. Entonces la vitamina D necesita en nuestro organismo unirse a unos elementos que se llaman receptores para poder actuar en todo el organismo, porque se han encontrado, se han determinado estos receptores de vitamina D en todo nuestro organismo, en el cerebro, en las arterias, en el corazón, en los huesos, en el sistema inmunológico, en todos lados existe. Entonces la vitamina D nosotros tenemos ya una que se llama provitamina D en nuestra piel. Que es natural. Natural, la tenemos ahí. Esta provitamina D, bajo los efectos del sol, se transforma, es decir, se desdobla, llamamos los médicos, en vitamina D activa. Y la vitamina D activa es importante, o pensábamos nosotros que solamente era importante para ayudarnos a absorber el calcio en el intestino, el calcio de la dieta, y que este calcio se deposite en los huesos y que tengamos huesos saludables. Siempre pensamos eso, doctor. Ese era el objetivo y nosotros en la escuela de medicina aprendimos eso y nuestros maestros nos enseñaron esto. Pero el avance de la medicina de los últimos años ha demostrado que la vitamina D es prácticamente necesaria para todas las funciones del nuestro organismo. Y hoy existen una serie de estudios maravillosos porque los médicos los nutrimos de lo que llamamos la evidencia científica, de las publicaciones científicas, que es de donde debemos nutrirnos los médicos, que demuestra que la vitamina D no solamente es necesaria en el hueso, no solamente es necesaria para mejorar o fortalecer el músculo cuando vamos envejeciendo, cuando vamos envejeciendo vamos perdiendo la masa muscular. Esto se llama sarcopenia. Y por eso los viejecitos a veces nos caemos y nos lastimamos o nos fracturamos. Sino que hoy se conoce que la vitamina D es útil para prevenir, por ejemplo, una enfermedad temible que tenemos los humanos que es la enfermedad de Alzheimer. Es una enfermedad, es una vitamina que interviene mucho en la regulación inmunológica de nuestro cuerpo, es decir, nos ayuda a que nosotros nos defendamos del aparecimiento y la progresión de tumores malignos. Se ha demostrado que interviene en la función del corazón. Se ha demostrado que interviene en el funcionamiento de las arterias y de las venas, en un recubrimiento interno que tienen estos órganos que se llaman endotelio vascular. Endotelio vascular que es la clave para tener una presión arterial normal, para que no aumente la arterioesclerosis, que no nos dé infartos al miocardio, que no nos dé accidentes cerebrovasculares. Se ha demostrado que es útil, inclusive para prevenir a una mujer, por ejemplo, para prevenir el cáncer de mama, que es una de las cosas importantes. Se ha encontrado artículos o investigaciones, existen enfocados a averiguar cuál es el papel que tiene la vitamina D en el cáncer de próstata en el varón. Y se ve que la evolución de los varones que tienen cáncer de próstata y que reciben vitamina D es muchísimo mejor. Doctor, ¿por qué entonces solo se creía que servía solo para fortalecer los huesos? Es que esa es la limitación de conocimiento que hemos tenido en la medicina, en todos los campos, y que gracias a la investigación y con el paso de los años hemos ido poco a poco aprendiendo e investigando. Y sobre todo también porque a veces creo que nos protegemos tanto del sol en lugar de poder aprovechar la riqueza que tenemos del sol, que decimos, no, tápame, tápame, y tenemos protectores, gorros, gafas, y bueno, todo encima para que el sol no nos afecte, entre comillas. Sí, usted tiene toda la razón, ¿no? La naturaleza designó, cuando el humano apareció, la especie apareció en el planeta, estaba casi desnuda, obtenía o cumplía sus necesidades básicas de vitamina D, exponiéndose al sol, tenía que hacerlo. Pero la modernidad ha hecho que cada vez nos cobramos más, ya no quedan partes del cuerpo prácticamente expuestas al sol, porque nos ponemos hasta gafas. Entonces, el obtener la vitamina D activa por efecto de los rayos del sol es prácticamente imposible en los momentos actuales. Y dadas las condiciones de cambio climático, inclusive los dermatólogos no recomiendan exponerse por mucho tiempo al sol por la presencia de enfermedades de tipo neoplásico en la piel. Entonces, no nos queda otra alternativa de que cuando falta vitamina en nuestro cuerpo, para que se cumplan algunas de las funciones que yo le mencionaba anteriormente, nosotros recurramos a la administración oral, es decir, a complementar vitamina D. Afortunadamente, ya tenemos en nuestro medio vitamina D para administrar por vía oral, porque antes no existía, antes existía únicamente unida la vitamina, al calcio, perdón, y se les daba solamente a las personas que estaban envejeciendo para prevenir la osteoporosis. Hoy ya no, hoy tenemos vitamina D, que se puede utilizar con algunas indicaciones. Para diferentes edades, doctor. Para diferentes edades. La vitamina D se puede utilizar desde la niñez, se puede utilizar en adolescencia. Y me parece a mí que el punto más importante en donde más utilidad probablemente tenga es cuando vamos envejeciendo, especialmente la mujer y el varón también. Ahora, frente a esto, doctor, ¿cuánto tiempo es lo recomendable de exponernos al sol y cuál es el horario también? Bueno, los que todavía recomiendan esto dicen que debemos exponernos al menos 10 minutos al sol, desnudos. Yo lo veo bastante difícil eso. Nadie sale al balcón de su casa o a una terraza a estar desnudos poniéndose 10 minutos al sol. Y usted comprenderá que esto es prácticamente imposible, por ejemplo, en los ancianatos. En donde están los viejecitos ya terminando sus últimos años de vida. Ellos pasan realmente recluidos, no tienen este beneficio. Y ellos son los que más resienten la carencia de vitamina D. No solamente en sus huesos, que se vuelven frágiles, delicados, que son proclives a ser osteoporosis y obviamente a fracturas, sino también en los otros órganos y sistemas a nivel de sistema nervioso, a nivel de sistema inmunológico. ¿Cómo podemos saber, doctor, o cómo medimos este nivel de vitamina D en nuestro propio cuerpo? Esto es también importante, mire, y le digo, hemos ido aprendiendo. Yo soy un médico que me ufano de haber aprendido mucho en los casi 30 años de carrera que tengo de médico en el transcurso del tiempo y cuando uno está interesado en los temas, va leyendo y va aprendiendo. Antes no sabíamos cómo determinar si una persona tiene niveles normales de vitamina D o no las tenía. Por ejemplo, en el Ecuador pensábamos que como teníamos tanto sol, todos teníamos, estábamos repletos de vitamina D y no es así. Pero la tecnología ha determinado que ahora midamos un componente de la vitamina D que se llama 25-Hidroxivitamina D, se mide en sangre y esto es con exactitud nos dicen los niveles que nosotros tenemos, con una sola muestra de sangre. ¿Y a qué viene esto? Viene acá más o menos a que hace unos 7 o 10 años se iniciaron una serie de investigaciones a nivel del planeta, en donde se determinó que un gran porcentaje de la población de mujeres, más del 50% de mujeres posmenopáusicas tenían deficiencia de vitamina D. Y esta deficiencia de vitamina D no dependía solamente de la latitud en la que vivían, porque nosotros podemos pensar que en el Brasil, en donde hay tanto sol y las mujeres han recibido tanto sol durante su vida, no van a tener carencia de vitamina D, si la tienen. Y obviamente mujeres que viven en las regiones más altas de Europa o de Estados Unidos, en donde el sol es más escaso, tienen más prevalencia, pero en términos generales se considera que en mujeres posmenopáusicas a nivel del planeta hay una deficiencia de vitamina D que supera el 50%. Entonces ahí debemos enfocar nuestro interés para ayudarles a estas mujeres complementando su vitamina D de tal manera de que ellas tengan los beneficios, no solo en su hueso, sino los beneficios que llamamos los médicos extraesqueléticos en todo su cuerpo. Tengo en mis notas, doctor, que también a veces los neurólogos han estado un poco preocupados con los niveles mayores que pueden causar cálculos renales. ¿Esto es cierto, doctor? No, los cálculos renales tienen otro tipo de etiología, depende de la acidez de la orina, no depende de los niveles de vitamina D y tampoco de la administración de calcio. ¿No tiene nada que ver entonces, doctor? Tiene unas, tienen, depende del tipo de calcio que se administra. Hoy se conoce que el citrato de calcio, en vez de producir más cálculos, más bien ayuda a su prevención. Entonces, ¿es recomendable? ¿No tiene ninguna contradicción, doctor? Cuando se administra la vitamina D en dosis adecuadas, no tiene por qué causar ningún efecto secundario potencialmente maligno en el humano. ¿Cuál es la dosis adecuada? Depende de la edad. En mujeres postmenopáusicas, es decir, sobre los 50 años, nosotros aconsejamos de 800 a 1200 miligramos diarios de vitamina D para que eso cubra los requerimientos que tiene. Requerimientos quiere decir que esa es la cantidad que actuando en el intestino va a favorecer que se absorba bien el calcio de la dieta y obviamente en la dieta tiene que haber calcio. Y no se va por la orina, como decían, de la vitamina C, que a veces nos suministramos vitamina C y se va. Este es otro tipo, le decía que esta es una hormona que actúa a nivel de receptores, a nivel de todo el cuerpo, entonces tiene una efectividad mucho mayor. Entonces, primerito, en las mujeres postmenopáusicas, cuantificar los niveles de 25 hidroxivitamina D. Si los niveles son bajos, tenemos que nosotros darles restitución, es decir, debemos darles un complemento para que estas mujeres se beneficien no solo a su hueso, sino a nivel extra óseo, es decir, en todo su organismo. Muchísimas gracias, Dr. Wellington Aguirre, por acompañarnos, darnos tan buena información. Cómo no, con gusto. Y gracias también a usted, amigo y amiga, por estar día a día con nosotros. Hasta una próxima entrega. Ciudad Médica Un espacio para tu salud Cómo no, con gusto. Cómo no, con gusto.